Hola, bienvenidos a MexJapón, un podcast desde la Embajada de México en Japón en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. Bienvenidos a un nuevo episodio de MexJapón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Yo soy Manuel Trinidad, consejero para Cooperación Educativa, Ciencia y Tecnología y les doy las gracias por acompañarnos hoy. En esta ocasión vamos a hablar del octavo Seminario de Líderes de Próxima Generación México-Japón que tendrá lugar en el mes de junio. Y para ello tenemos como invitados a Francisco Valencia, Virginia Valdivia y Katia Cervantes quienes representan a la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México, al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y a la Asociación Mexicana de Expecarios de Japón respectivamente. Todos ellos son expecarios mexicanos en Japón y ahora miembros del comité organizador de este octavo seminario. Gracias por estar con nosotros hoy. Para iniciar, quisiera pedirle a Francisco, a Virginia y a Katia que se presenten y nos cuenten un poco sobre ustedes, su relación con Japón y a qué organización están representando en este proyecto. Muy bien, soy Francisco Valencia, soy expecario del gobierno japonés a través del Ministerio de Educación y bueno, yo estudié una maestría en gestión de industrias en el Instituto Tecnológico de Tokio y bueno, desde ahí, bueno, desde un poquito antes tengo una relación con Japón, pero desde ahí es donde empieza más bien mi relación en contribuir. Estoy representando a la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México en esta ocasión, en esta participación, dado que estoy afiliado a esta a través de mi compañía y trabajando en el Nomura Research Institute, que es el think tank más grande de Japón. Yo soy Virginia Valdivia, yo soy profesora en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y mi acercamiento con Japón pues ha sido diverso de manera pues personal, este, desde la infancia con amigos de mis papás japoneses y eso me empezó a llamar un poco la atención, pero al final es un, en el ámbito académico, investigo sobre, sobre Japón, soy especialista en, en Japón en negociaciones internacionales de Japón e imparto clases de Asia y el Pacífico en donde impartimos también temas sobre Japón y pues he estado también en, en Japón en diversas estancias de investigación en, ahora ya, ya no existe, pero existía en su momento el Centro de Estudios de la OMC en Aoyama Gakui y eso ha sido como mi acercamiento a Japón. Sí, mi nombre es Katia Cervantes Barrón, actualmente soy presidenta de la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón y mi relación con este país comenzó a los 16 años cuando empecé a estudiar el idioma. Me fui con una beca de perfeccionamiento del idioma a la Universidad de Kochi en Japón, estuve ahí un año y pues después de toda esta amplia vinculación que tengo casi 17 años trabajando temas de Japón, pues he hecho interpretaciones y traducciones así como consultorías sobre negocios y distintos temas entre México y Japón. Actualmente también soy la representante de la parte comercial compras en una empresa japonesa en la región del Bajío en México, la empresa se llama NHK Spring México, entonces también tengo esta amplia vinculación que llega también a la Cámara Japonesa de Comercio e Industria formando parte del Comité de Relaciones Públicas también desde hace ya, van a ser dos años, entonces pues he tenido todas estas relaciones y pues sigo trabajando muy activamente en la relación y la vinculación bicultural. Pues muchas gracias a los tres por estar hoy con nosotros y bueno, para iniciar cuéntenos un poco la manera de introducción sobre este proyecto del Seminario de Líderes de Próxima Generación México-Japón que tendrá lugar en el mes de junio. ¿Cómo se origina este proyecto? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y bajo qué razones se creó? Muy bien, muchas gracias Emanuel por el espacio. Este es un proyecto que básicamente nació en el 2015 y por una iniciativa meramente y propia de la Fundación Japón en México, junto con la Cámara Japonesa de Comercio e Industria en México. En ese momento colaboraron con el entonces programa de estudios de Asia-Pacífico del ITAM y bueno, siempre contando con el apoyo y el respaldo de la Embajada de Japón en México. Nace como una iniciativa de estas instituciones de buscar a las nuevas generaciones que podrán ser los líderes de esta relación bilateral en el ámbito académico, diplomático, político, empresarial, etc. Los objetivos es unir a estos jóvenes en diálogos desde diversas perspectivas y áreas de estudio para enriquecer las áreas de oportunidad o las áreas que existen con una necesidad de desarrollo para enriquecer esta relación bilateral. Básicamente es generar amistad entre nosotros y trabajar en una serie de proyectos que se desatan en base a la discusión y el diálogo que se presenta en este proyecto de seminario de tres días. Tiene un origen mucho más atrás. No siempre ha sido la Fundación Japón en México o la Fundación Japón en general, pero existen estos programas en otros países y a veces es manejado por MOFA o por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón o por otras entidades de Japón. Tenemos entendido que ha existido en Francia, en Corea del Sur, en Alemania, con quienes de hecho hemos compartido algunas, intercambio de buenas prácticas y también existe en Brasil, en Latinoamérica. Y bueno, se crea bajo esas razones y cada año se ha ido enriqueciendo el diálogo en formar a estos jóvenes como facilitadores de la relación, indagando y estudiando las diferencias culturales, las diversas teorías psicológicas que nos representan como sociedad para encontrar cuáles son los puntos clave para mejorar nuestra eficiencia en comunicarnos, entendernos, en comprender y tolerar también nuestras maneras de trabajar, de dialogar, de resolver problemas, entre muchas otras cosas más. Ah, muy bien, muy bien, Francisco. Y algo que ustedes más quieran agregar, Virginia, Katia, porque bueno, sí, adelante. Sí, gracias, Emanuel, muchas gracias por la invitación. Y que también surge de una necesidad de que estábamos identificando que en el ámbito laboral, en las empresas en las que trabajan estos líderes o en las instituciones académicas o incluso gubernamentales, que hay una falta de entendimiento entre los mexicanos y los japoneses. Y de ahí surge que tenemos que, pues, darles una serie de herramientas para que podamos mejorar también ese entendimiento. Y bueno, pues sabemos que este proyecto tan importante que ya va en su octava edición, es una colaboración entre diferentes instancias, muy involucradas en la promoción de las relaciones entre nuestros dos países. ¿Cómo se ha dado esta colaboración? ¿Cuál ha sido, por ejemplo, el papel de la Fundación Japón, el papel de la Cámara de Comercio de Industria Japonesa en México, el papel de la ONAM, el apoyo que ofrece la Asociación Mexicana de Hicarios en Japón y de los otros actores que han intervenido a lo largo de estas siete, y ahora ya casi ocho ediciones que lleva este proyecto? Pues es un proyecto interinstitucional, que yo creo que ahí está la ventaja de este proyecto, porque no tenemos proyectos en donde participen tantas instituciones para un solo seminario, y la Fundación Japón y la Cámara principalmente, bueno, todas forman parte de un comité organizador, también la UNAM, también la MEJ, y toman las decisiones en torno al seminario, elegir a los líderes, pero la Fundación Japón y la Cámara se involucran más en la parte financiera, pero el apoyo siempre es como interinstitucional. La UNAM y la MEJ me parece que se han involucrado de manera, no solo en la toma de decisiones del seminario, sino que también muchos de los participantes de este seminario, pues son egresados de la UNAM, o bien forman parte de la MEJ también. Entonces, en esa forma también se involucran estos actores. Otros actores ayudan al desarrollo del seminario, como Fundación Cazuga, que también provee sus instalaciones y da también un apoyo para el seminario, pero también han participado otras instituciones de la UNAM, en esta ocasión es el Centro de Relaciones Internacionales, pero participan básicamente de esa forma, de manera interinstitucional. Ya vamos en la octava edición, ya creo que ha avanzado bastante, se está consolidando bastante este proyecto, entonces quisiera preguntarles si nos pudieran platicar un poquito sobre cómo se han desarrollado las anteriores ediciones, sobre cuáles son algunos de los proyectos que se han derivado de esas anteriores ediciones de este seminario, y que nos pudieran comentar, no sé si Katia, ¿nos pudieras comentar algo? Claro que sí, Emanuel, y bueno, como bien dices, esta ya es la octava edición, tenemos una larga historia de qué hemos logrado a través de este seminario y la formación de los recursos humanos de jóvenes que están trabajando constantemente en esta relación bicultural y también multinacional en las empresas desde las perspectivas académicas, desde el sector público-privado. Entonces, hemos logrado a lo largo de estos ya casi ocho años, por ejemplo, una feria del empleo que antes de la pandemia, pues se venía realizando de manera anual y de manera presencial incluso se hacía, se llegó a realizar en el Bajío y también en Monterrey, por ejemplo, era un evento que conjuntaba diferentes empresas que buscaban personas para laburar allí y también se les iban dando recomendaciones, incluso por parte de los líderes se hacían conferencias para que estas personas que estaban buscando trabajar en empresas japonesas pudieran tener una mejor experiencia ya sabiendo qué les esperaba al entrar ahí. También cada año hacemos informes de resultados y en estos informes lo que traemos como contenido es lo que cada líder realiza como proyecto. Han existido proyectos desde conferencias o pláticas para empresas japonesas respecto a cómo mejorar la cultura multinacional o multicultural en sus empresas y cómo mejorar la relación entre sus empleados, pero también han habido proyectos personales de cada líder dentro de sus centros de trabajo, no solo empresas, sino también los sectores que ya hemos mencionado como el académico público-privado y cada ex-alumno de este seminario ha desarrollado este proyecto interno y ha presentado sus resultados en Ciudad de México y también en el Bajío. Se han presentado, por ejemplo, en instituciones como la UNAM o el ITAM y en el Bajío también en universidades, incluso en Mazda Salamanca, una de las empresas más grandes automotrices ubicadas en esta región del Bajío, pues también ha sido sede de este evento durante los dos últimos años. Entonces, también tenemos todo este give-back o este retorno a la sociedad de todo lo que nosotros hemos desarrollado dentro del seminario con nuestros alumnos y participantes, ¿no? Incluso hemos llegado a colaborar con muchas instituciones que también aportan dentro del seminario porque hemos tenido la participación, por ejemplo, de Laura Crisca el año pasado, tuvimos a Mayra González, hemos tenido también la participación de nuestros compañeros en Alemania que también tienen un seminario de líderes. Entonces, toda esta información se comparte de regreso hacia nuestros centros de trabajo o nuestros centros de desarrollo profesional. Muy bien. Perdón, Francisco, ¿algo quieras agregar? Sí, otra de las cosas que quizás es muy importante decir que después de unos años o los primeros años también ya nos integramos como un grupo de exalumnos y pues mantenemos esta comunicación y ya también el grupo de exalumnos forma parte de la ejecución, de la planeación y de la toma de decisiones y pues eso también hace que nosotros nos volvamos como los guías para las siguientes generaciones que vienen y que ellos también se involucren como actores dentro del seminario proveyendo talleres o planeación de proyectos, etc. Y pues bueno, eso también es un resultado de esa integración y de los proyectos, ¿no? Pues definitivamente ustedes son como un ejemplo muy preclaro del éxito de este seminario los tres han participado en algún momento en alguna edición de verdad, sus contribuciones continúan siendo muy importantes para la construcción de la amistad entre México y Japón y no dudo que los seguirán siendo aún todavía más en el futuro porque pues tienen mucho camino por delante pero les quisiera preguntar ya que ustedes han estado ahí si nos podrían compartir cuáles han sido sus experiencias personales de participar en este proyecto creo que Francisco tú estuviste en la primera generación entonces a lo mejor nos puedes hablar un poco de esa primera etapa y ya luego Virginia que estuvo en la tercera generación y Katy en la cuarta generación pues nos podrán comentar sus experiencias ya de más avanzado el proyecto ya en pleno florecimiento Muy bien, sí pues la primera generación realmente fue pararnos y ver dónde estábamos en qué punto, ¿no? y entender qué estaba pasando a nivel político o política pública qué estaba pasando en las empresas como lo mencionó Virginia este tipo de áreas de oportunidad en la mejora de la comunicación y del entendimiento o de las prácticas de trabajo este en la primera generación pues tuve una experiencia muy muy grata tuvimos pues en ese momento al embajador Yamada en el aquel entonces era el embajador de Japón en México a la ex diputada que en paz descanse Beatriz Yamamoto también era la líder del grupo de amistad México-Japón dentro de la Cámara de Diputados y también pues charlas con empresarios y demás y pues todo esto fue bueno nos dimos cuenta que también había un gap ¿no? un gap de que no sabíamos quiénes éramos y quizás también la Cámara no tenía muy bien claro quiénes eran las asociaciones de ex becarios que son un punto pues clave para el referente de la captura de capital humano que ellos necesitan y que pues realmente ahí en la discusión dijimos pues por aquí puede empezar tanto los ex becarios o los nuevos jóvenes que están estudiando el idioma japonés o desarrollando estudios dentro de la Academia de Investigación relacionada con Japón o el desarrollo de negocios con Japón creo que eran las partes importantes y por eso nace la Feria del Empleo con un apoyo inicialmente con Amej y Asemeja que son los ex becarios de JICA o Jaica y pues bueno mi experiencia en ese sentido fue muy grato porque volví a conectar con algunas personas que ya conocía como como Bania de la Vega que también es es de mi generación cuando nos fuimos como becarios a Japón y este y conocer japoneses que estaban haciendo cosas muy interesantes en México tanto en los negocios o como en la academia y Nikkeist que también traen un punto diferente en el en el en el sentido de que muchos de ellos aquí son emprendedores y están trayendo otro tipo de negocios o otro tipo de dinámicas que normalmente pues pueden ser o diferir a la de nosotros ¿no? y pues bueno yo pensaría que Virginia puede continuar sí yo fui parte de la tercera generación de líderes en ese momento el tema que estábamos tocando porque cada cada generación tiene un tema este diferente pero todos giran en torno a pues a mejorar la comunicación intercultural pero en esa ocasión que era el 2017 el tema fue mutuo entendimiento facilitadores culturales y liderazgo y todas las conferencias giraban en torno a pues a eso a mejorar nuestras capacidades como líderes como facilitadores de la relación nos acompañó en esa ocasión el cónsul de la embajada de Japón en México Toru Shimitsu también el que era en aquel entonces diputado independiente Pedro Kumamoto un experto en la relación de migración académico Sergio Hernández un observador de la ONU Alejandro Taqueda pero a mí yo creo que lo que más me gustó fue eso que tuvimos en ese momento pues es un seminario de tres días donde estás conviviendo con los ponentes de manera formal y de manera informal y pues estar con ponentes tan de alto nivel y poder compartir pues tus ideas y que ellos también te compartan tus ideas creo que eso hace también muy muy rico el seminario es un seminario que me dejó pues pues muchas redes de pues personas que tenemos algo en común mejorar la relación entre México y Japón desarrollamos después un proyecto y lo tratamos de aplicar a nuestros ámbitos laborales entonces creo que la riqueza del seminario no sólo es en cuanto a conocimiento sino también en cuanto a un un entendimiento humano también con las personas que estamos abonando a algo aunque sea un poquito un granito de arena pero estamos aportando a la relación México este Japón después me siguió Katia así que yo creo que ella nos puede hablar con respecto a la cuarta generación y gracias de hecho lo primero que quiero comentar para que se les antoje mucho este seminario a quienes nos escuchan es que lo hacemos en en Ticumán Morelos un clima delicioso y es propiedad de Fundación Kazuga y de hecho en dos mil dieciséis que fue el segundo año del seminario yo tuve la fortuna de que me eligieron oyente entonces yo estuve desde la segunda generación todavía no era líder pero me eligieron oyente y estuve ahí participando también en esos tres días entonces ya en dos mil dieciocho que fue cuando fui líder del mismo seminario entonces ahí sí participé en desarrollar a cabo pues toda la actividad completa ¿no? el proyecto completo y me acuerdo mucho que en dos mil dieciséis en esa vez que yo era oyente hasta estuvo el señor Carlos Kazuga con nosotros nadando en la alberca en la noche ¿no? por ejemplo entonces como bien dice Vicky pues tenemos una muy buena experiencia en la que somos esponjitas del conocimiento de los excelentes ponentes que tenemos en mi caso estuvo por ejemplo llevando el seminario Lilian Almazán que también es una erudita de diferentes temas multiculturales estuvo Ricardo Girata también otro doctor que tiene su consultoría sobre temas de efectividad por ejemplo tiene muchas maneja gran cantidad de temas incluso estuvo el ex embajador de México en Japón Carlos Almada incluso nos llevó su libro pudimos convivir con él entonces ha sido un seminario en el que igual ya como como parte del comité organizador ahora buscamos que todos estos chicos se lleven todavía una experiencia cada vez más rica cada vez más conectados pues tenemos ya esta red no solo en México en Japón porque también nuestros ex alumnos se han ido incluso a vivir tenemos una una ex alumna en Arabia Saudita vive ahorita ella es japonesa y vivía antes en México entonces tenemos esa esa extensa red de ex compañeros ¿no? ¡Wow! Pues muy interesante de verdad muy interesante las experiencias que le tocó vivir a cada uno de ustedes diversas cada quien desde su punto de vista pero al mismo tiempo también todas tienen cosas en común por eso yo quisiera preguntarles algo que aunque ya nos queda claro pero quisiera dejarlo así súper específico y que ustedes nos lo digan concretamente ¿por qué creen que es relevante que los jóvenes tanto mexicanos como japoneses participen en esta iniciativa? Es una muy buena pregunta porque yo creo fielmente en que somos parte todos de un contrato intergeneracional ¿no? ahora que gracias a las redes sociales quizás nos es también un poco más fácil ir reconociendo quién labora en qué tipo de área sea sector privado público la academia etcétera pero no siempre vamos a estar en esas trincheras ¿no? y no siempre vamos a estar ahí siempre después de nosotros los países ojalá siempre sigan siendo amigos entonces esas generaciones que vengan detrás de nosotros pues son las que queremos reconocer ¿no? y siento que después de 15 más poco más de 15 años de una relación súper dinámica súper nutrida después de la implementación del acuerdo de asociación económica entre ambos países pues se nos abre puertas y cada vez salen nuevos temas salen nuevas áreas de oportunidad y creo que es ahí lo importante ¿no? identifiquen identifiquemos más bien estos jóvenes que deseen colaborar de que deseen conocer de que deseen conectar con otras personas enriquecer sus ideas sus proyectos etcétera y que sean reconocidos dentro del ámbito de las relaciones bilaterales en un mediano y largo plazo eso yo yo creo que es lo más importante de este proyecto que que aunque nos dijeron que iban a ser 10 años ya los organizadores principales quieren que sea un proyecto permanente ¿no? entonces pues eso está súper bien ¿no? porque esto le daría a muchos más jóvenes en adelante la oportunidad de seguir participando y de seguir informando y como tú dices todos 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 me incluyo somos parte de esta red de personas que apoyamos la construcción la continuación la consolidación y el fortalecimiento de una amistad que es varias veces centenaria entre nuestros países y bueno pues nosotros no somos más que unos puntitos en esta enorme red que se sigue extendiendo y se sigue extendiendo gracias a proyectos como este y una una cosa que sí quisiera remarcar es que evidentemente la convocatoria para este año está abierta hasta el 10 de abril de 2023 entonces esto es también una invitación para que todos los que nos escuchan y que estén interesados en participar en el seminario y tener experiencias como las que ustedes han tenido Cartia Virginia Francisco y que nos han platicado pues aprovechen y apliquen en esta convocatoria para que puedan participar en esta octava edición o en la novena o en la décima o en las que haya más allá esperemos que haya muchas más pero para este año ¿cuáles son los temas? platíquennos ¿cómo se espera que se desarrolle este programa en 2024? pues va a ser igual un programa presencial de tres días va a haber conferencias talleres sesiones incluso de elaboración de los proyectos y de reportes del seminario y el tema en el que va a girar el seminario para este año es creando oportunidades de liderazgo con la transformación digital y surge pues de porque no pudimos desarrollar durante la pandemia como nos hubiera gustado el seminario de manera presencial pero le dimos continuidad a través del seguimiento de los proyectos que habían realizado las generaciones anteriores y pudimos volver a retomar el seminario pero de manera virtual en la sexta generación y entonces eso provocó pues que identificáramos que hay ciertos problemas y que hay nuevas realidades que se están dando por la transformación digital y que es necesario que los líderes de la próxima generación pues entiendan cuáles son esas oportunidades que pueden encontrar también en el ámbito digital en esta transformación digital eso es lo que esperamos para este para este año pero a grandes rasgos es eso y me gustaría que agregar también sí me gustaría que Katia nos comente de los ponentes que vamos a tener algunos que ya tenemos ahí confirmados porque todos van a estar relacionados a este tipo de transformación digital ¿no? electromovilidad ciencia de datos etcétera entonces Katia por favor cuéntanos suena suena muy interesante todo esto sí vamos a tener por ejemplo a León Palafox que actualmente dirige la parte de inteligencia artificial en grupos salinas tenemos también industria automotriz representada por la CEO de la empresa mexicana SACO su nombre es Nazaret Black también tenemos bueno mexicanos que han trabajado en empresas japonesas durante un muy largo tiempo y bueno nuestros compañeros exalumnos también van a estar involucrados en el taller en el apoyo para la planeación de sus proyectos y también vamos a finalizar conectándonos con 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 Japón y Filipinas que lo puedo decir aquí va a parecer comercial pero son con compañeros míos para el Instituto de Investigación Nomura en el que trabajo y que ellos ya tienen una gran experiencia en esto de la transformación digital de los contextos de trabajo y colaboración híbrida y vendrán a darnos un poco más de cuáles son esas prácticas que se han suscitado ya en los países asiáticos y que puedan darles ya unas ideas a los líderes de este año de proyectar sus propias ideas y armar sus proyectos oigan pues escucha todo muy sumamente interesante y creo que es el momento de reiterar la invitación para que aprovechen esta última semana y que todos los que estén interesados y quieran participar pues de una vez bien todos los documentos todo todo lo que es necesario para ver si son aceptados y si no son aceptados este año pues tampoco sejen en su intento porque será el año que viene o el próximo pero de verdad es muy muy importante que la gente que tenga el interés por ser líderes de próxima generación México-Japón que realmente nos interesa mucho a todos nosotros a los cuatro que estamos aquí y a muchas gentes que somos que nos nos interesa la relación México-Japón pues por favor no dejen de participar en este proyecto que queremos que se siga consolidando cada año más y bueno me gustaría sí Katia recalcar las fechas del seminario de este año porque va a ser viernes sábado y domingo son del 9 al 11 de junio de 2023 y estamos buscando a personas mexicanos japoneses Nikkei o extranjeros que estén pues comprometidos con todo lo que ya estuvimos platicando de desarrollar proyectos estar trabajando junto con nosotros que tengan esa disponibilidad dentro de 2023 y 2024 para participar en los proyectos que corresponden al año de su seminario y bueno también hay por ejemplo un rango de edad entre 25 y 40 años pues la convocatoria es muy específica en cuál es la participación el esquema y los requisitos para estar con nosotros entonces sí esperamos que puedan leerlos más a detalle pero les di como ese aspecto general de la convocatoria y para que también puedan revisarla y enviar como bien dices la postulación antes del 10 de abril el 10 de abril es la fecha límite y se cierra la convocatoria a medianoche entonces para que si ustedes están interesados nos compartan pues su postulación y nos va a dar mucho gusto que sean parte del seminario desde este lado ya les tocará platicar su experiencia en algún futuro claro que sí por supuesto tanto en las notas de este episodio como la embajada pues va a estar dándole difusión a la convocatoria pero de todas formas nos pueden recordar en dónde más se puede encontrar la información necesaria claro que sí la información la pueden encontrar sobre todo en las redes sociales todo en el Facebook de la Fundación Japón en México también en el Centro de Relaciones Internacionales del UNAM en el de la MEG Asociación Mexicana desde Carios del Japón y también en el de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria en México que son los cuatro organizadores como dije también lo podrán encontrar en las redes sociales en la Embajada de México en Japón donde le estaremos dando difusión pues muchas gracias a los tres por estar hoy con nosotros y claro que esperamos que estamos seguros además de que va a ser un gran éxito esta octava edición de el Seminario de Líderes de Próxima Generación México-Japón y bueno pues pronto los esperamos también tener a cada uno de ustedes por aquí con nosotros muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias concluimos aquí este episodio de nuestro podcast de Ex-Japón agradeciendo a Katia a Francisco y a Virginia por esta conversación recuerden que esperamos continuar platicando con muchas más personas que con su labor construyen día a día las relaciones entre México y Japón desde diversos campos si conocen a alguien que crean que debemos entrevistar escríbanos al correo electrónico infojpn arroba sre punto gop punto mx y por supuesto sigan este podcast en Spotify YouTube y compártanlo con todas las personas interesadas en la amistad entre México y Japón los esperamos en nuestras próximas conversaciones tanto en español como en japonés hasta la próxima Sayonara